Bueno, pues muy buenas. Empezamos Mundial con Ferrari, señores. Primera carrera, hay que ir a tope y vamos a ver qué tal... ¡No, no! ¡Sí! 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 ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Están mecanizados! ¡Están mecanizados, Barbie! ¡He hecho otra salida perfecta! ¡Brutal la salida, señores! ¡Madre! ¡No, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Soy retrasado! ¡Me cago en todo lo cagable! O sea, he hecho la mejor salida del mundo... ¡Guala, tío! Y he tirado car del flashback. ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! ¡He hecho una salida perfecta, tío! Como la que hice en Brasil. ¡Me cago en mi puta vida! ¡Oh, en serio, tío! ¡Qué rabia! O sea, estaba en un subidón y me ha dado un bajón. ¿De repente? ¡Qué salida más desaprovechada! ¡Por Dios! O sea, es que... ¡Ay, qué rabia, tío! ¡De verdad! Podría haber reiniciado la carrera perfectamente y no os hubierais enterado. Pero es que esta salida quiero que la veáis, tío. O sea, probablemente si no hubiera hecho esa salida, hubiera reiniciado la carrera, ¿sabes? Y hubiera dicho, aquí no ha pasado nada. Pero esa salida tiene que quedarse para la posteridad. En fin, en este mundial no quiero usar ningún flashback. ¡Ah, tío! Y me voy largo. Bueno, pues primera carrera del mundial parece ser que primer cero que me voy a marcar, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rabia! En fin, bueno, el mundial es largo. No pasa nada. Un cero lo puede hacer cualquiera. ¡Sí! Bueno, va, concentración. Que aún podemos... Bueno, iba a decir, aún podemos dañar puntitos, pero no. No, no, no voy a mentir. ¡Ay! Además, es un mundial que voy a hacer a cinco vueltas. Mundial express, como hice en el 2016. Y me decía que tenía el alerón dañado, pero yo no veo que esté nada roto. No, no sé. A simple vista parecía que no he visto dónde estaba la rotura. Vaya. En fin. Al final de la carrera, que sí que se puede poner en plan la opción de repetición para ver toda la carrera repetida. Pondré otra vez la repetición de la salida. O sea, que si queréis ver lo perfecta que ha sido, pues ya sabéis. Os quedáis al final del vídeo y la veis. Y después, si queréis, la comparáis con la de Brasil. Porque yo creo que ha sido como la de Brasil. O sea, he soltado simplemente el embrague porque me ha apetecido a mí en plan... Yo creo que ya. Y lo he clavado. O sea, es esa sensación de decir, mierda, me he saltado la salida. Pero justo se ha apagado el semáforo y no te la has saltado. O sea, ya os digo. Creo que incluso esta ha sido mejor que la de Brasil. Es que no estoy seguro, tío. Ojalá me salieran más salidas de estas. Cuando me salgan más, salen top 5 salidas. Y las pondré todas junticas para que la gente se lo goce. Pero ya os digo, ¿eh? Salida de robot. Como diría Ibai, ¿no? Comentarista del LOL. ¡Son robots! Y con razón. Vaya tela. Menuda salida total. Después he hecho un trompo por subnormal, ¿no? Pero bueno. ¡Ay! Es un robot con alerta de subnormal, ¿sabes? Son dos cosas seguidas. ¡Oh, Dios mío! Es un robot. Y dos segundos más tarde. Alerta por subnormal. La ha cagado. ¡Ay! ¿Qué se le va a hacer, señores? ¿Qué se le va a hacer? En fin. Eh... El mundial empieza... Bueno, empieza raro, ¿no? Empieza con una sensación de euforia en los primeros metros. Pero después en los siguientes metros... Esa euforia se va totalmente a la basura. Ha sido muy raro, la verdad. Y la carrera de Suzuka de... De... De la vida real. Bueno, de hoy. ¿Qué comentar? Pues mira. Me he levantado a las 7 de la mañana para ver la carrera. Y ojalá no me hubiera levantado. Porque menudo tostón, porera. Ha sido una carrera súper aburrida. No ha pasado básicamente nada. Ha ganado Hamilton, como se esperaba. Vettel no ha acabado. Cerraría ahí a tope, como siempre. Y bueno, Vettel ha perdido el mundial. O sea, ya está. Dos ceros. Que son dos victorias para Hamilton. No sé. O sea, en tres carreras Ferrari la ha cagado de una manera. Tres carreras seguidas además. Y de esas tres carreras, dos han sido un cero. Y bueno. Esas dos que han sido un cero han sido 25 puntos para Hamilton. O sea, en dos carreras le ha metido un 50-0. Y bueno, en Malasia... Bueno, en Malasia apuntó algo, pero... Como si no hubiera hecho nada. Porque en Malasia es una carrera que Vettel tenía que haber ganado sobrado, además. Y mira, pues Hamilton le metió bastantes, bastantes puntos. En fin. Vettel y Ferrari han perdido el mundial. Que sí, Ferrari el equipo más prestigioso de... De mierda. O sea, Ferrari lleva años en la mierda más apura y absoluta. ¿Vale? Y ahora no me vengáis fanboys diciendo... No hombre, pero ha sido un error... O sea, un fallo mecánico. Eso le puede pasar a cualquier equipo. Sí, bueno. Lo que tú digas. En tres carreras seguidas... No puede Ferrari fallar tres veces. Y más cuando te estás jugando el mundial. Que tienes que revisar todo 20 veces. O sea, en la parrilla de salida ya... Parecía que Vettel tenía problemas. Han abierto... Han abierto la tapa del motor. Han mirado el motor. La han conectado ahí los ordenadores. Y han dicho que todo estaba bien. Bueno. Todo estaba bien. Mis cojones 33. Porque después ya habéis visto cómo acaba la carrera. Y... Y Kimi... Pues... Pues... Pues a su rollo, ¿no? No sé. Tener un piloto como Kimi... Pues... ¿Qué queréis que os diga? Regular, no sé qué. Bueno, pues yo llevaría otro que fuera un poco más agresivo. O trajera más puntos a casa. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que no le planta cara a Vettel? Pues vale. Pues sí. Pero bueno. Si es lo que quiere Ferrari, oye. Oye, allá ellos. A mí ni me va ni me viene. Simplemente digo eso. Que Ferrari... Fatal. Ya sabéis las famosas peoras, ¿no? De Ferrari. A los que somos aronsistas ya nos tocó sufrir Ferrari bastantes años. Y ahora a los Vettelistas... Esperad, esperad. Que lo que os queda... Vaya tela. Vaya tela. Con las peoras de Ferrari. Y en serio. O sea, después de ver esta carrera. Tengo que empezar yo el mundial con... Con... Con Ferrari, ¿sabes? Justamente. Y con Kimi. Es como, bueno. Ya has visto lo que hacen en la realidad. Ahora te toca a ti. Y... Y... Oye, parece que se está cumpliendo, ¿eh? Vale que he hecho una salida de puta madre. Vale. También es verdad que Ferrari acostumbra a salir bien. Pero después he hecho un trompo, ¿sabes? En plan, toma, Ferrari. En tu honor. Yo también la sé cagar, ¿no? De gratis. Vaya tela. Muy, muy mal. Ferrari. Ha perdido el mundial ya, básicamente. Ya os digo. O sea, podéis apostar todo vuestro dinero a que lo gana Hamilton. Porque la distancia que tiene es que se puede rascar los huevos en lo que falta en el mundial. Y... Carlos Sainz. ¿Acaba su etapa con Toro Rosso? Bueno. Bastante mal. Porque se ha empotrado, básicamente. No ha dado ni una vuelta al circuito. La parte positiva es que en Austin... Ya lo veremos en el... Renault. Sustituido por... Por Palmer. Palmer. Palmer, perdón. Que es, pues bueno. Otro piloto que no ha acabado de encajar en la Fórmula 1, ¿no? Bastante... Bastante mediocre su actuación. En estos años que lleva. Y, pues... En la Fórmula 1 o te adaptas y haces cosas bien... Rapidito. O... Vuelas. Bueno. Eso o aportas mucho dinero, ¿sabes? Como es el caso de... De algunos pilotos. Entonces, bueno. Eh... Renault quiere a Carlos Sainz cuanto antes para sumar puntos porque están empatados con Toro Rosso. Ya sabéis que cuanto más alto que des en la clasificación de equipos, más dinero te dan al final de temporada. Así que, pues... Red Bull quiere a Carlos ya para sumar puntos junto con Hürkenberg. Y... Y lo han sacado de Toro Rosso. Oye, yo me alegro, ¿no? Que Carlos ya vaya cogiendo el feeling al coche para el año que viene. Y que pueda destacar más... Más rápidamente. Y, en fin. He quedado 16. No sumo puntos. Pero ahora voy a darle a la repetición para que flipéis con la salida que flipaba hasta yo, chaval. Salida de robot. Lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto... Es suerte, ¿eh? No... 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 Básicamente. No penséis que lo tengo calculado o que no sé qué. Porque el semáforo juraría que cada vez se apaga de... A una... A un tiempo. O sea, no... No se apaga siempre el mismo segundo. A veces tarda más o menos. Así que... Fijaos. Uy, uy. Pero es... A ver, ahí el trompo. A ver, el trompo este también hay que decir que ha sido totalmente culpa mía, ¿sabes? Porque mirad por dónde me meto. Es que yo también manda... Manda cojones. Hamilton ya va... Este Hamilton, ¿no? No, Bottas, perdón. Bottas lleva un poco colado. Porque se está metiendo por donde no hay sitio, ¿vale? El que tiene la posición buena es el Red Bull. Bottas lleva un poco por dentro. Fijaos, aquí se ve muy bien. De hecho, Bottas toca al Red Bull también. Y yo toco a Bottas. Pero es que, fijaos, Bottas estaba girando ya. Y, vamos. Bottas ya iba super pasado. Pero he llegado yo, ¿sabes? Y he dicho, pues yo también, ole. Y, en fin. Dos tontos muy tontos en la película. Total, el más tonto al final he sido yo. Porque he sido el que me lleva el trompo. Bottas ha seguido. Y, de hecho, ha seguido primero, por lo que veo. No, primero iba a peter, perdón. Y ahora vamos a ver la salida. Fijaos en el semáforo. Y fijaos cuando salgo yo. Es que, de verdad, parece que me salte la salida. Porque salgo muchísimo más rápido que todos. Le voy a poner a cámara lenta. Que aquí en la repetición puedes ir super lento. Fijaos en los semáforos y en la rueda. En lo morado. O sea, donde pone el tipo de neumático, ¿vale? Donde pone lo de Pirelli, la banda morada. En cuanto empiece a moverse un poco. Es que, fijaos. O sea, ha sido apagarse. Y al fotograma siguiente ya se está moviendo la rueda. Brutal, ¿eh? Vaya tela. O sea, flipo con esta salida. Espero que al menos os haya gustado la salida. Oye, fijaos ahí. Es que me los como a todos. En fin, nos vemos en el próximo. Adiós.